... ...cinco años ya si no me equivoco... ...de esa campaña de recogida de alimentos... ...que hace el IES Carlos Castilla del Pino... ...ya se ha puesto en marcha... ...y nosotros como siempre tenemos una cara... ...que es la que nos cuenta un poco... ...este proyecto ¿no?... ...que como digo, cinco años ya realizándose... ...parece que comenzó ayer ¿eh?... ...como pasa el tiempo... ...Paco Collado muy buena... ...muy buena... ...y cinco años que vosotros estáis con nosotros... ...ayudándonos... ...también muy importante decirlo ¿eh?... ...la difusión es importante ¿no?... ...es muy importante... ...hombre... ...todo lo que sea... ...que se conozca la campaña en todo el pueblo... ...y alrededores... ...para nosotros nos viene estupendamente... ...siempre, siempre, siempre... ...y llega más lejos ¿eh?... ...llega más lejos de aquí... ...llega a pueblos de la provincia también... ...pero bueno... ...la difusión que vosotros nos dais... ...siempre a través de la tele y radio y demás... ...siempre, muy importante... ...la valoramos muchísimo... ...paco, cuéntanos... ...porque se ha iniciado hace poquito ¿no?... ...sí, llevamos aproximadamente... ...unas tres semanas... ...dos, tres semanas... ...todavía no hay movimiento grande ¿eh?... ...se está dando a conocer... ...estamos repartiendo carteles... ...por también por... ...diferentes establecimientos del pueblo... ...y demás... ...y bueno... ...esto se espera como siempre... ...que empiece a... ...a tomar un repunte... ...casi, casi, casi al final... ...¿eh?... ...pero bueno... ...ya lo importante de momento es... ...eh... ...pues... ...ir... ...eh... ...dando a conocer toda la campaña... ...para todas las personas... ...te vayan enterando... ...y luego al final es cuando... ...cuando realmente funciona ¿eh?... ...esto tiene varios pasos... ...ahora estamos en el de difusión... ...de la campaña ¿no?... ...y ya después... ...pero que sepan ustedes que... ...eh... ...prácticamente pueden traer ya sus... ...sus productos ¿no?... ...perecederos... ...eh... ...aquí al IES... ...¿qué horarios tenemos?... ...vamos en principio... ...el horario escolar... ...es desde las 8.25 a 3.00 menos 5 ¿no?... ...pero siempre... ...eh... ...yo siempre hago el esfuerzo de... ...cuando hay personas que quieren venir por la tarde... ...porque están trabajando... ...y no se pueden acercar o lo que sea... ...pues... ...me... ...me avisan... ...y por la tarde yo tranquilamente vengo y les... ...les abro... ...y ya les facilito... ...que vengan por aquí... ...que traigan lo que quieran... ...no hay ningún problema... ...o sea que... ...en teoría es todo el día... ...todo el día... ...menos la noche... ...¿quién se beneficia de esta campaña?... ...bueno pues este año... ...siempre cuando empezamos la campaña... ...lo más importante es la... ...la reunión que tenemos con Caritas... ...de aquí de San Roque... ...entonces vamos allí... ...eh... ...que nos cuente la situación actual... ...de cómo está la cosa... ...este año parece que está un poco mejor... ...no... ...entre comillas... ...eh... ...hay unas 90 personas... ...perdón... ...unas 90 familias... ...no es lo mismo... ...jeje... ...90 familias... ...eh... ...que ahora mismo están demandando... ...los servicios en Caritas ¿no?... ...bueno pues hay de todo... ...hay gente de aquí de... ...propio de San Roque... ...hay algunos que son... ...eh... ...extranjeros... ...sobre todo hay bastantes niños... ...entonces bueno... ...90 familias en general ¿no?... ...que son las que tenemos que intentar de ayudar... ...en este caso... ...otros años ha habido más ¿cierto?... ...es cierto... ...parece que la cosa está un poquito mejor... ...ojalá ya tuviéramos... ...eh... ...que no contar ni hacer esto nunca más ¿no?... ...pero... ...como... ...como sigue habiendo demanda en Caritas... ...pues aquí estamos... ...todos los años igual... ...hay una prioridad... ...en el orden de los alimentos... ...ahora. ...a traer... ...como tú has dicho... ...con necesidad... ...ahí está... ...como tú has dicho... ...lo más importante... ...primero no procederos... ...een... ...el lo más importante... ...que siempre miren desde Caritas... ...leche... ...aceite... ...eh... ...alimientos para bebés... ...eh... ...conservas... En último lugar, las pastas, el arroz, lo más típico, que luego la gente es lo que suele, casi siempre se suele traer más cantidad de esos alimentos, pero lo más importante, como ya decía, la leche, el aceite, colacao también, conservas, todo eso es muy importante, es lo que menos hay ahora mismo en el almacén de Caritas. Entonces, bueno, pues, cada uno, lógicamente, que traiga lo que pueda, aquí no exigimos ningún tipo de material, ¿no? Los carteles que estamos publicitando, pues pone claramente, y además por el orden de preferencia, lo que es más necesario, y luego cada uno ya trae lo que buena muerte pueda. Como siempre, bueno, hacer ese llamamiento al movimiento asociativo, pero también empresarial, ¿no?, porque es importante, ¿no?, que también el movimiento empresarial esté dentro de esta campaña y que pueda donar, ¿no?, esos tipos de alimentos, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Siempre, bueno, nosotros aquí hacemos un esfuerzo entre los alumnos, sus padres, la familia, eso, bueno, esta campaña se contagia a todos los centros, a todos los institutos, los colegios y guarderías de San Roque. Ya hay muchos que han decidido colaborar con nosotros, pero claro, las empresas de la zona, pues, también, lógicamente, si nos ayudan, es súper importante. Otros años hemos tenido bastante éxito, y con los que también tenemos mucha suerte son con las cofradías. Las hermandades de San Roque, por suerte, como tenemos tantas, pues, ellos hacen una gran labor, ¿no?, y luego, dentro de su bolsa que tienen para ayuda de Cáritas, pues, colaboran con nosotros, y el año pasado fue tremendo, ¿eh?, todas las cofradías, bueno, dieron un achuchón, bueno, bueno, bueno. Entonces, este año lo espero otra vez. Ahí están al caer, ¿eh?, también, porque llegarán después poco a poco, ¿no? ¿Solidario de San Roque? Sí, siempre, siempre. San Roque siempre, para todo este tipo de cosas, siempre responde. San Roque hay alrededores, ¿eh?, pero San Roque bastante. Entonces, bueno, eso es una de las cosas más importantes que tiene, en fin, el fin de este proyecto, ¿no? No solamente en el centro nos ponemos la estantería a recoger ahí todo lo que se pueda, hay que intentar contagiarle también a los alumnos este sentido, que es lo más, esto es lo más importante. Entonces, bueno, esto es, dentro del centro, pues, tenemos un proyecto que se hace, por suerte, casi en todos los colegios e institutos se lleva, que es la Escuela Espacio de Paz, ¿eh? Pues, una de las comisiones se dedica al tema de la solidaridad, pues, ahí estoy yo metido, ¿eh? Entonces, todas las campañas, todas las cositas que se hacen con fines solidarios están ahí, y luego ese proyecto está bien porque hay luego una memoria final que se envía a la delegación, en fin, de eso queda constancia, ¿no? Pero lo más importante, como ya decíamos, es eso, es intentar transmitirle a los chavales, pues, espíritu solidario, que no solamente, no se trata de llenar eso y ya haya cumplido, ¿no? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. A veces, bueno, nos cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, como en el mundo hay personas de todo tipo, pues, bueno, pues, unos son más... Hay que ser un poco don RQR, Paco, ¿no? Unos son más solidarios, otros son menos, otros son nada, otros son muchísimos, ¿no? Pero bueno, te encuentras de todo, y personas de las... Historias que han sucedido aquí en el centro, historias que son que te ponen los pelos de punta, sobre todo de personas que no tienen nada. Pues, algunas que me han ocurrido a mí, yo de verdad, a veces, a mí se me saltan las lágrimas, de ver lo que he visto por aquí, pero bueno, aquí hay de todo. Quizá por reconocer en un momento dado que tu situación es complicada, ¿no? Y se puede reflejar en otra, por eso en un momento dado te vuelcas, ¿no? Pero es que nadie estamos libres de tener esa situación. Eso es lo que yo le cuento muchas veces a los chavales. A esto que lo ven como una especie de broma o tal y cual, digo, ojalá nunca te tengas que ver en la situación de tener que ir a pedir, porque eso no le gusta a nadie. Además, se ve verdaderos dramas cuando uno se acerca por la tarde a donde está Caritas y ve la cola de gente que hay, ¿eh? A nadie le gusta ir a pedir, mucho menos que lo vean allí o le da mucha vergüenza. El trabajo que hacen también los voluntarios de Caritas tiene un bonitazo, porque hablan con las personas, en fin, se entrevistan con ellas e intentan ayudarles también a través de la palabra, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que también les viene muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se intenta siempre de transmitir al alumnado, ya que tenemos esta suerte de trabajar con ellos, pues para que vean la situación que es la que hay. Pues nada, a decirles que ya están esas estanterías esperando su solidaridad, tanto al movimiento asociativo como a toda la ciudadanía de San Roque y alrededores, porque esto se extiende a toda la comarca también, ¿no? Que el IES Castilla del Pino ya ha puesto esas estanterías solidarias para recoger esos alimentos no perecederos para 90 familias de San Roque. ¿De qué de San Roque? Casco. Aquí les esperamos. 90 familias que cada uno tiene sus miembros que después se... Multipliquen, 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 a ver cuántos son. Pues te pueden encontrar con verdaderos dramas en una familia, pero bueno. Y la satisfacción más grande es poder entregar esa cantidad de alimentos. El día de la recogida, el día de la entrega aquí, recogida de aquí, pero la entrega a los almacenes de Caritas. Ahí también, muy importante. Avisaremos, avisaremos para que vengan todos los que quieran a echar una mano, porque luego hay que llevarse todo, que ese es otro problema, pero ese ya se hace con más gusto. Pero esa satisfacción, ¿verdad?, de que se tenga una Navidad, por lo menos, que poner en la mesa. Pues sí, yo creo que, además que es la época ideal para hacer este tipo de campañas, porque parece que la gente está con el corazón más tierno. El tema navideño también influye. Bueno, pues vamos a intentar ayudar a estas familias. Y, bueno, nada, ánimo, y ayúdennos a ver si podemos llenar todo eso. Pago, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y a ustedes, gracias también por eso, ¿no?, por aportar ese granito de arena en forma de alimento. Que si se tiene que quitar esta antería y poner otra, se pone para llenarla, ¿eh?, que no hay problema. Vámonos a otra cosa. Vámonos a otra cosa.